Principal de Ciudad del Este, le hace llegar a que Mil Jambay, mil pero mil felicidades. Señoras y señores, que se sienta el cariño. ¡Y! ¡Y a! ¡Oh! ¡Y lo viste ya! ¡Buenas tardes! Y dice, vete mi cuñaca, ahí a ver a lluvio, y dice, madre mía, nandé, gola, champaí, y dice. Usted, y este, ima, coja, no, mi hijo, y dice. Hay ponada, señoras y señores, que se sienta, madre mía, caía, y pon, ah, moja, en la champaí, y dice. A eso es. Da, digo, la se ponada, señoras, no se vistoso, son te. A gendú, a gendú, el po, mon marcante, el pape, y cojao, bien, hacer lo mon marcante, está cerca ahí, a niquen, de po, si, en diez, y dice. Na, jan, y cene, señoras, ese, coche, mon marcante, está, yo, Jaro, mon marcante, está, gana, mi nombre, dice. Japa, eres, coche, suya, yo, es, amane, de tu, ya, me ponga. Y, ta, 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 dale, ya. Muy bien. Con mi gusto. Hasta inclusive se ayudó a la escuela y lanzamiento de escuela, ¿sabes? Así que algunos dicen, vaya bien permitir de un viaje, dice, no, 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 no. ¿Cómo no? Gracias, hermano. Sí. A ver, vete aquí con gente ahí y dice, vete aquí con gente ahí, oye, vete aquí con gente ahí, o sea, oye, ya no, ya no, atención ahí 10 fotos, foto, foto. Me meter la foto, angoja las fotos. A ver, te dice, ya me digo, jugan, cuando ponan ese jamón que está lento, yo pe... ¿Qué es eso? a mí me interesa que me interesa y me interesa o sea, o sea, se me interesa el problema es que se me interesa y se me interesa si Sí. Había sido Chayán, 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 Chayán. Bueno, señoras, señores, pequeños detalles, pero muy importantes. Pedirle ajustes técnicos. Allá yo cata más de seis aguas duras. Ah, güey. Muy bien. Sí. Esa te cogerlo y está bien bajo, ven, ¿eh? Sí, ven, ven. Pero hoy la cañita, ya... Las progresos o huelulas atrás, ¿o qué? Porque, Mago, le pese de micrófono, vente... Sí. Pese de micrófono, vente de los puras en tres, cuatro, cinco, ¿a, Mago? Aga, dueña, hermosa, Mago, usted la ha bien. ¿Va? T começo con la fuerza de dinero mental estáiendo conmigo. Y eso, creyó. Y eso es mucho punto de vista. Claro, lo mucho más. Ándar casi la persona que nos dedica al P. Norte de la Guardia sentado. La Otro ¿Qué es lo que se llama? y dice solo me nació tatú y me nació otra cosa y me nació perdura y hablaba de que no nos quedaba y hablaba con su bando ahí dígamos tatú con ella pero yo me nació y me dijo me nació y mi hijo yo me dígamos y me hablaba y yo me dije A ver. ¿Eh? Otro cuñata, dice, ¿qué dice? ¿Y este? ¿Y si no lo haces? ¿No? ¿Y la ceroga, para el... ¿Qué dice? 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 ¿Abenola? ¿Cómo? ¡Yé-sá! ¡Oh, oh, laina! ¡Yee-hú! ¡Oh, laina! ¡Oh, laina! ¡Cuñá, cuñá, no es prohibido! ¡Páralo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, laina! ¡Oh, laina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saluda la noche mansa! ¡Y la luna que descansa entre ganas diferentes! Un grito ideal de los valientes al son de los instrumentos que dice a los cuatro vientos ¡Este es tu canto corriente! ¡Oh, laina! ¡Oh, laina! ¡Oh, laina! ¡Y laina! La Iglesia de Jesucristo 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 Juan Carlos Jiménez La Iglesia de Jesucristo Juan Carlos Jiménez La Iglesia de Jesucristo Juan Carlos Jiménez 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 Lo que en la canacú, la gente ya va a bebe, a de bema va a almacenbe, aperitiva muy tú. La hui la hui la cané, oye, en tu mamá la hija, a va a bema sejana y ca tú ya te lloco. Yo, pero vea, güereco, irundo y vea, pendeja, jaupé, y semilla la vieja, a va a bema, ay, vema, ay, vema. Menos malgo, y formidable, se ni ve, entero beba, la blanca la igüena beba, pues no, y ve, se nos va. La morena, caputa, se enwe, postija, reador, be, se moco de corredor, be, ja, y me temete, será tan. Ay, se llana, güere. La trigueña, jo, man, atanda, ya hay poche, jo, po, gota, la pagaya, mo, iku, gota, corejano, mo, dede, pa. La rubia, ñe, completá, o, guerubicuá, de jondita, o, mo, puxe, ciguá, de bombita, jaupé, a se sujetá. Ya, eh, eh, la, la gira, sea, la poche, a lo miko de objezaña, ceje, a la guay ops, coja pa, Toquiọso , coja pa, conquista, coja pa O ganaba plata a mí O mobo paco, iña Jabe O mobo paco, iña Jabe O mobo paco, iña Jabe Anixenes, iña Sandra Ay, con la ñumbay Me llamo Zacarías Sendura Sí, disculpa Coge indelo Pa' ahí golo y gopa, a ver Sí, a ver, a ver A ver, a ver, ¿y está? Ñañón tendesa, jenanda ahí Ah, oí me tení mitad cuñado por ahí sea ¿Dónde está? Llamale, ¿dónde está? A ver, que venga Rosita Ah, cómo no Adelante Por favor, la disculpa del caso Nosotros estamos tratando de que también los Los colegas que vienen a sumarse A este gran evento Sean también protagonistas Así como todos Que venga aquí Rosita Es una gran amiga Es una intérprete De música paraguaya Música internacional también Rosita Toma Rosita Muy buenas noches Muy bien Muy buenas noches Buenas noches Allá tú y seis Que hará la Sandra Coagana Bueno Para donde el milla Va y de parte Todas las mujeres Del alto Paraná Que vivan las mujeres Del alto Paraná ¿Qué nos dice así? A mi querida Amiga Gloria A de cocuatro Arrieros Diciendo pelo Memepete Y moreno Y te Iñacaranguesa El llango Y ya bujú El riqueño Y pires aquí El rubio Que a tu y pifín Moría a juzgarse Ay, que se está huirá Y un momento De otra vez O de guapena Y en vez Y pa Que pase Oye Lo que es que La caracú La fe Que hay A la bebe A de bebe A de bebe A ver no a sebe A ver y tío A muy bujú ¡Otra! 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 ¡Otra, móvigo, reine! Menos mal Que hoy formidable Ese libre Entero beba Que en mil Ya y bueno beba Pudo irse en un pan El moreno Acá puestá Se fue potín Que arreador Se fue potín Que arreador Que hay Vete de ser A la bebe El grigueño Jova andanda Ya y pose Opoota Tama gaira Mojicuota Poquita Y la pon A este Be ma Bebe pa El rubio No en completa O el ruico Eres conguita Opo puse Su gare bombita A un Te vas a su Guetada ¡Viva las mujeres! ¡Rosita! Fas eco Rosita Fas eco Mojopico La Bapico Cuán allá Gueco Mácuaro Arío Pe tinte Gueco Agueco Andando de progreso y goce ese carayca Y si no acabo de le buscar y ser La uira uira cae Oye no pa' barajá Upe además sea janda y catuía Y yo cojo Y no te beba pendejo Upe y semilla el viejo A mí me de hueco Alambreja en Guaymija Cuja pendejo soba Upe a suerejela y coba Ay me te te hañe un tí A ganaba plata a mí A momo pa' los bitame Cojame yo guayaguabe ¿Sabes? Bebe Yaguapú Yáñese el tí Piquito, piquito, piquito Piquito, piquito Muchas gracias Rosita Una gran amiga que También tiene su Su cuota así como Las mujeres que Tienen todo el derecho de reclamar Ese Esa amistad El derecho de la mujer Y en este caso ha presado los versos también Muchas gracias ¿Te hañan? ¿Te hañan? Si no estás cargando Y me dices Bueno Bueno, a veces a gente ahí te digo la pedido, se encuentran pero estaba ahí, estaba ahí, cuña caraí, abuela, abuelito, o mi también mía, ya por ahí pedido, en vivo la mamá me dejó a visitar. Ahí va a pedirlo ahorita. Muy bien. La mamá, la mamá, No sé por qué, no sé por qué. ¡Ah, qué no me están marcando este chulero, el pa'lante me está. Bueno, en esta planta si no hay los programas que están a la nombola, ¿tranquilo? Eh, la mamá va a ser al niño y a su hijo y a su hijo. Está usted el niño, y va a ser al niño, y va a ser a la hogar, y después la obesaca, bará,cure, ganso, pavo, guinea, orpe, baracayá, burro, después a las Yaguas tú 14 o vio a las mamás me van a ir a las Yaguas a las pirujas a la tira que es que tenemos coimines y a millones de dos y a las alturas donde estamos en la tira de una tira para эти las cuantas nadie yo te quiero que también en el bosque yo te quiero en la tira en mi y esa mi a las historias cada 8 cada 15 a la Christian Alfonso Tranquera ahora yo la private que está con 2 3 días en 10, ya se la hizo 3 meses a visitar a la ronda tranquila a la ronda, justamente el mes de agosto a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda a la ronda, a la ronda, a la ronda cualquier cosa viendo porque hoy este con mi cuña que hay un más allá alambre de la isla hoy estaba no me ando vino a camba ya ven no ven ayer a cogan a lo mitad 20 y prueban de amor para guay ver el yu pico le dio ve el bote sabra janei de paladar lo mitad y falta de uruguay bueno la carreta de la portón a la portón campaña nunca de noñen se vaya a morir la ceboz hace el lomo a dejarse el molde va yo digo sea el acaso de aguacuerra otajase o poppase se jere y pase salud hasta hacerse recibir para mamón al revés no hace amañado el aborto y seco la portón o para la aguacuada de la oye 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 y 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 Muchas gracias por todos los aplausos. Queremos seguir agradeciendo a todos ustedes. Enviamos un salón para un Sindulfo González para Javier y son la gente de Choré y de otras comunidades también del norte de la República. También enviamos un saludo para don Dionisio y el saludo es para Huevo. Huevo. Huevo, duro. Vamos a interpretar una selección de temas que tenemos incluidos en un material que lanzábamos no hace mucho que empieza de esta manera. ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh! La ciudad de Guadalajara Y si mi gente a llevarle talas el mensaje a la loca, en un barquito les esquemita, el perico bote de topar. A un pepuebo, a un pepuebita, y ya son perros en el sal, pero no se brilla, y pues te va, bollón ya va de coraje. Un pepuebo, a un pepuebo, a un pepuebita, y ya son perros en el sal, pero no se robara sin importancia, ilusión facial, ei ne Значит. Y la pura tabaeta es una palaera de pere, y ya son. ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, los amigos presentes, yo quiero dedicar muy en especial a una gran señora, a una gran empresaria, eh. o merecego cuña caraí o forman la gente de Atipajangua ya de folclore paraguayo este menciona a la señora a la señora Nilda de Medina a la señora doña Nilda son una señora merecedora muchas gracias buenos se llega desde Buenos Aires una persona adelante por favor muy bien fuerte aplauso para la gente que se llegó desde Buenos Aires también y como no vamos a cumplir también es saludar a uno de los seres más sublimes en la vida en este caso el padre y la madre indistintamente en importancia es de igual manera para todos pero queremos saludar a todas las madres presentes y dedicadas especialmente para doña Nilda y por cierto también a todas las mamás presentes esta selección de temas dedicados precisamente para todas felicidades mamá madrecita buena madrecita buena madrecita santa hoy viene y te canta hoy viene y te canta tu hijo feliz esta serenata y dicen en ella duele la estrella desde mi vivir dios quiera brindarte dichas infinitas disipar tus cuitas para ser feliz en tu día en tu día madre ruego a Dios eterno que hoy mañana y siempre seas muy feliz porque te adoro madrecita de cantar mi mejor verso y mi mejor inspiración cerca o distante nunca te podré olvidar te llevo unido dulcemente al corazón miles engaños en la vida soporté falsedades de amores falsos con las mujeres y las copas me embriagueé me arrastraron al calo al barrio de vivir madre adorada amor supremo nadie ni nada es como tú pasos inciertos le han enseñado que el ser amado solo eres tú aromando jade marangatu mon burgui beses se mi porán mon begu penamante guadio joder esco beco es ser sac coña paraguay andere copete nere y guay uje y cane o desu ir el ur residenta que haxene me miga y co amor o o jade cobañón a tu jabe amo sean arugabe se se ne mora y comí jabe no aquí en dame la mo cua la gira ca ya besa pe baja jame en mí la leyenda del carajo en versión guaraní lo vital se amigo se camaradas se vendon se va huy ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cerro, cerro, cerro, cerro! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Cerro, 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 cerro!